Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Y préstame tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esas quedan Y enseguida se van Y que te hacen llorar, llorar A nosotros nos sobra motivo Es por eso que estamos contigo En esta visión donde hay puro amor, cariño Regálame tus besos de miel Y préstame tu aroma en la piel Y hazme que te sienta a soñar Con esta forma de amar, cariño Y esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre Ser el uno del otro por siempre No como esas quedan Y enseguida se van Y que te hacen llorar, cariño Y que te hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos contigo En esta prisión donde hay puro amor, cariño Y que te hacen llorar, 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 cariño Gracias.